hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y ayer si no lo sabéis fue el último programa de días de tele presentado por Julia Otero que ya sabéis que hace un mes aproximadamente tuvieron a Rocío Carrasco en el programa que fue bastante polémico y ayer fue ese último programa ella en muchas ocasiones dijo que era el último programa de la primera temporada pero otros apuntamos a que posiblemente no vuelva a haber otra temporada más porque las audiencias han sido nefastas de hecho lo han intentado con muchísimos famosos llevarlos a diferentes programas y hacer algo diferente y es verdad que muchos apuntan a que es un buen programa pero con el tema de Rocío Carrasco creo que metieron bastante la pata en ese sentido y no sabemos si va a haber más temporadas como bien os digo ella no paraba de repetir en diferentes ocasiones que era el último programa de la primera temporada pero con esa despedida que hubo además que lo hicieron por todo lo alto porque incluso tuvieron una actuación de Vico la manera en que se despidió pues da a entender de que posiblemente no vuelvan os voy a decir las palabras exactas que ella dijo y a ver vosotros cómo lo veis porque esta fue la despedida final de Julia Otero en ese último programa supuestamente de la primera temporada dice termina esta primera temporada de días de tele es un viaje en el que hemos querido compartir con ustedes grandes recuerdos y algunas reflexiones también acerca de lo que ha significado de lo que ha significado la televisión en nuestras vidas nos volvemos a ver pronto gracias por la compañía y hasta pronto aquí termina nuestra aventura y claro con este aquí termina nuestra aventura es como da pie a dejar eso que nos gusta a nosotros que es esa incertidumbre de saber si volverán o no volverán yo no sé vosotros si habéis visto este programa en diferentes ocasiones si lo veíais antes de que estuviera Rocío Carrasco porque sé que desde ese momento habéis dejado también de ver no sólo días de tele sino también la cadena radio televisión española me lo podéis dejar en comentarios a ver vosotros qué opináis si pensáis que realmente como dijo era el último programa de la primera temporada o van a volver o si lo han cancelado a ver vosotros qué opináis también me podéis decir qué pensáis de este programa si lo habéis visto si no todo en comentarios con respeto ya sabéis que es válido y me encanta si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un me gusta y nos vemos en el próximo